La naturaleza nos ha otorgado dotación limitada de células cerebrales, ya que un capital grande o pequeño que nadie puede aumentar, ya que la neurona es incapaz de multiplicarse. Pero si se nos ha negado la posibilidad de acrecentar el caudal celular, se nos ha otorgado en cambio el inestimable privilegio de modelar, ramificar y complicar las expansiones de estos elementos, como si dijéramos de los hilos telegráficos del pensamiento, para combinar casi hasta el infinito las asociaciones reflejas y las creaciones ideales. Aproecemos de esta preciosa prerrogativa durante la juventud y la edad viril, porque el portoplasma neuronal parece endurecerse como el mortero por el transcurso del tiempo, y no hay nada más infecundo y aún nocivo que una cabeza incapaz de aprender y corregirse.